Hola amigos, soy Dagoberto Díaz del Foro Danza Ibagué. Quiero saludarlos muy especialmente desde el departamento del Tolima. Hoy vamos a ver una muestra artística del Baile del Sancudo, desde el Parque del Sancudo, con Keuso y Sofía. Son niños de la Fundación Colombia Vive. Esperamos sea de su agrado, a ritmo de pasillo, la composición del maestro Augusto Cervera, El Baile del Sancudo. El Baile del Sancudo Hay la fiesta del San Pedro, hay la fiesta del San Juan, hay baile de la gallina, del bambuco, sanjuanero, caña y mar, y ahora el Baile del Sancudo es el que vamos a bailar, y ahora el Baile del Sancudo es el que vamos a bailar. Es un bicho chiquitico y tiene chuzo pa' chuzar, con el que pone a las viejas y muchachas a brincar, cuando le echa un pelo de oreja, cuando le empieza a picar, cuando pica, pica y pica, pica y pica y pica más, cuando pica por delante, cuando pica por detrás, cuando pica, pica y pica y pica y pica más, cuando pica por delante, cuando pica por detrás. O hay a las seis de la tarde cuando empiezo a oscurecer Toda la gente se sale a chismos y aralandén Pero ya más tardecito nadie se aguante ese tren De millones de zancudos cuando empiezan a roder La gente sentada no se puede estar Tiene que pararse y ponerse a correr Unos zapatean con mucho compás Otros se menean queriendo espantar A la zancudera bendito animal A la zancudera bendito animal Que cuando pica y pica y pica y pica y pica rasca Que rasguiña pa y huepucha que picada tan berraca Que cuando pica y pica y pica y pica y pica rasca Que rasguiña pa y huepucha que picada tan berraca Tú me rascas Tú me rascas, yo te rasco Tú me espantas, yo te espanto Tú me matas, yo te mato Por aquí mi hijita linda Los zancudos que me tienen Casi loco, no me aguanto Tú me rascas, yo te rasco Tú me espantas, yo te espanto Tú me matas, yo te mato Por aquí mi hijita linda Los zancudos que me tienen Casi loco, no me aguanto Mi abuelita los espanta Con una varita en milto O si no les pone humazo De moñiga y ocalito El humazo lo pasea Por toditos los rincones O lo esparce con la jalda Ahumándose los calzones Mi abuelita los espanta Con una varita en milto O si no les pone humazo De moñiga y ocalito El humazo lo pasea Por toditos los rincones Y los esparce con la jalda Ahumándose los calzones Pero ya muy pronto Pasa toda aquella zancudera A las ocho de la noche Del zancudo nada queda Una que otra fue y comenta Me picaron por doquiera Me picaron en el bravo En los ojos, en las tetas Me picaron en las piernas Me picaron en las jetas Pero baile, baile Mija, muévase con berraquera Y que el baile del zancudo Lo baile Colombia entera Pero baile, baile Mija, muévase con berraquera O que el baile del zancudo Lo baile Colombia entera Tú me rasgas, yo te rasgo, tú me espantas, yo te espanto, tú me matas, yo te mato Por aquí mi hijita linda, los angulos que me tienen casi loco no me aguanto Tú me rasgas, yo te rasgo, tú me espantas, yo te espanto, tú me matas, yo te mato Por aquí mi hijita linda, los angulos que me tienen casi loco no me aguanto Tú me rasgas, yo te rasgo, tú me espantas, yo te espanto, tú me matas, yo te mato Por aquí, mi hijita linda, los sacudos que me tienen, casi lo juro me aguanto